...que concretamente no está presente hoy, pero vengo a representar a los alumnos. Una persona a la que varios admiran acá, decía que la organización no era juntar personas, es decir, venía acá, venía acá. Decía que la organización era juntar sentimientos, compañeros. Y un sentimiento es nuestra escuela, un sentimiento es cada instituto preuniversitario, un sentimiento es la universidad. Porque la universidad es una fuente de conocimiento que hoy y siempre, en todas, vamos a venir a defender siempre. Porque esto nos enseña, a los profesores les da de comer y a nosotros les da de comer a nuestra mente. Para que el día de mañana podamos ser personas pensantes, personas que puedan trabajar. Muchas de estas personas y todas, puedo decir, han venido a la Universidad Nacional de San Juan. Y ahora están aquí presentes, porque a través de la universidad han podido defender sus pensamientos y no dejarse avasallar por los pensamientos y las críticas que dan a la universidad desde Nación. Vamos a seguir luchando para conseguir el 275% más de aumento al presupuesto de la universidad. Y más, compañeros, no vamos a parar en todo el país. Y invitamos a todos los institutos preuniversitarios. Me acompaña el Centro de Estudiantes del Central, la compañera Mariana Agüero y compañía. Gracias por estar. Esperamos que la próxima venga el Industrial y el Centro de Estudiantes concretamente. Muchas gracias a cada uno de los que han tomado como valer esta causa. Y no vamos a parar. No vamos a desistir jamás. Muchas gracias. Gracias. Gracias.